Hola familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Esto es Supernova Karot. Mi nombre es Flor. Vamos a hacer un interactivo que tanto les gusta, en especial para mis seguidores de Facebook. El canal está explotado de vistas y me piden este interactivo a full. Ya saben que la pregunta que caracteriza a mi canal es qué siente, qué piensa y qué hará al respecto mi ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Solía subirlos todos signos por signos separados, pero bueno, vamos a hacer este interactivo. Ya tienen ustedes elegidas sus opciones, ya saben que esto es la intuición y elijan lo primero que se les venga en mente. Si vienen eligiendo en los interactivos pasados, Nefertiti o los caracoles o la flor de loto, sigan por la misma línea. Yo siempre elijo Nefertiti. Así que bueno, vamos a empezar. Primero vamos a usar la flor de loto, opción 2 Nefertiti y opción 3 los caracoles. Ya pronto voy a renovar todas las piedras que tengo acá. Está por venir mi hija de Córdoba y me va a traer piedras así que vamos a renovar el staff. Vamos a empezar. Te recomiendo que veas los vídeos de pareja que ya subí de febrero, primera quincena. Si tú son Luna, ascendente Venus, son del signo que fuesen, este vídeo es para vos. Y te recuerdo que es una lectura general. Conecta con el mensaje del tarot que se adecuó a tu vida, a la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para otra persona más. Bueno, vamos a empezar. Agarramos un montoncito. Primera opción. Flor de loto que me regaló mi amiga Astrid. Está en Estados Unidos, ahora en Florida. Te extraño, amiga. Vamos a sacar otro montoncito para Nefertiti y otro montoncito para los caracoles. Piensen, elijan, elijan. Tómense el momento que quieran. Pongan pausa, piensen, analicen. No sé. Les voy a sacar unos Yosen para cada opción. Dejamos acá. Así tenemos un enfoque bien espiritual. Y vamos a empezar. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, Supernova Tarot en español. Que me sigas en mi fanpage de Facebook, Supernova Tarot. Y si tenés Instagram, también. Ahí estoy donde subo otro tipo de interactivos. También vas a tener mucha data en Instagram, arroba supernova y un bajo tarot. Los espero. Compartan algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Si querés una lectura, podés ingresar a mi página web que es www.supernova-delmediotarot.com. Ok. Opción 1. Vamos a empezar con la flor de loto. Dejamos las otras opciones en un costadito. Bien. Vamos aquí. Ahí está. Opción 1. Flor de loto. ¿Carto Yosen? ¿Qué te salió? Bueno, justo sale acá el maestro, el Oyo Yosen. Iba a comentar algo y me quedé. Ahora que salió lo voy a decir. Hace poco vi el documental en Netflix de Oyo Yosen, que se llama Wild Wild Country. Y la verdad que quedé impactadísima. Lo contrarrecomiendo. Si no saben nada, van a tener una historia en la cabeza nueva que les va a flipar. Si te sale esta carta, estás en buen camino, un camino evolutivo. Y me alegro muchísimo por vos. ¿Sí? Muy bien. Vamos a empezar. ¿Qué sientes? ¿Qué piensas y qué da al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos que aún tiene por vos? A ver. Ahora como voy a las cartas, así pueden ver, para mis alumnos de tarot, que están a full ahora con el tarot viceversa nuevo que compré, que es este. Y muchos ya se compraron. Es un mundo nuevo. Es una mezcla de tarot rider con egipcio porque tiene mucha simbología egipcia. El tarot egipcio es muy difícil de aprender, pero con voluntad obviamente todo se consigue. Y este me muestra las dos opciones. Acá tenemos, por ejemplo, la reina de oros y el dorso, que me deja, a ver, miren, esta señal alquímica. Bueno, increíbles cartas. Vamos a empezar. Opción 1. Flor de loto. ¿Qué te puedo decir con estas parejas? ¿Qué siente? ¿Qué piensa y qué hará? Bueno, yo creo que sentimentalmente hablando es una persona que aún te recuerda y te extraña. que piensa en lo que lograron juntos, en la situación que vivieron. Creo que está en la etapa esta persona de ya recordar lo bueno y no tanto lo malo. Eso es buenísimo. Esto no es solo para exparejas. Ex pareja y persona especial. Quizás estás conociendo a alguien nuevo y también aplica para saber los sentimientos de esta persona. Voy a tratar de generalizar lo más posible. Entonces, si es una expareja, vemos acá que abundan los buenos pensamientos. ¿Ok? Se ve que la energía de esta persona ya evolucionó y está muy relacionada a la carta de Josén. Ya hay una... El pasar página, pero de lo malo. De lo que no sirve. ¿De qué sirve estar pensando mal de una persona? Es... No deja de ser energía negativa, ¿sí? Y tu vida tiene que haber energía positiva, evolutiva. Y eso te va a brindar muchísimas cosas nuevas y un panorama mucho más amplio del que vivís ahora. Entonces, querido, querida, déjame decirte que esta expareja sigue pensando en vos, sigue teniendo sentimientos. Y si es alguien que conoces hace poco, déjame decirte que está pensando en materializar algo con vos, ¿sí? Cuando digo materializar algo es cuando una persona quiere algo más formal, más serio, ¿sí? Y esa formalidad va a venir, pero de una manera muy lenta, ¿bien? En el caso de que sea una expareja, se ve acá como esta persona se retiró de la situación sintiendo dolor. Y ojo que también puede ser una lectura espejos o también lo quiero explicar porque me escriben mucho sobre eso. Y quizás tú lo que digo te lo tomás para vos mismo y está bien, porque el tarot es terapéutico. Te va a brindar una manera de ver las cosas de manera más amplia, ¿sí? De la que estás acostumbrado o acostumbrada. Abrite al tarot y si esto te ayuda a sanar, bienvenido sea, ¿sí? Entonces, acá también hablando de sanar, estamos viendo sanidad. Estamos viendo sanidad, estamos viendo, ¿cómo se dice? Upgrade, ¿sí? Estamos viendo una manera de decir, bueno, paso página de todo lo malo, sigo adelante a ver qué me trae el universo. Pero se comprende acá lo que se tuvo que aprender, ¿sí? Si tenían que aprender cada uno del otro, no sé, a manejar el apego o las situaciones que vivieron de niños. Piense que cuando uno tiene las primeras relaciones de pareja, también sana mucho su infancia o situaciones que vivió. Es muy difícil tener una pareja ahí y, bueno, no hacer sanidad interior también, ¿sí? Pero hay que tratar de sobrellevar todo y, bueno, claramente esta persona tuvo su buena enseñanza con vos. Sabe que aprendió, sabe lo que maduró. Y esto, bueno, está bueno porque claramente no tenés a tu expareja con esa energía negativa constante que te está tirando dardos. Claro, eso es un bajón. Pero, bueno, ¿qué te puedo decir? Opción 1, flor de loto. Bueno, sigan adelante con sus vidas. Realmente, en cuanto a todo lo que acabo de decir es como lo que piensa. En cuanto a la acción, muy pobre. No veo un accionar de moverse y expresar sentimientos y buscarte, ¿sí? Estás conociendo a esta persona, tampoco veo mucho avance. Creo que aún falta que se conozcan mejor. Y en cuanto a una expareja, persona especial, quizás esta persona tiró bomba de humo, no sabes más nada. Bueno, es una lectura muy general, pero no sale acción en cuanto a tu expareja hacia vos, ¿sí? Ni de llamada, ni de tal, no sé. Sí, te debes talquear por las redes sociales, por algunas cartas que salieron. Pero de acción, aunque sea un me gusta, no lo veo, ¿sí? Bueno, opción 1, espero que te haya sacado algunas dudas el tarot. Vamos con la opción 2, Nefertiti. Dejamos al mago. Ahí está, maguito. Muy bien. Nefertiti. Bueno, explosiva la Nefer en las lecturas anteriores. Sí, tiene una energía grandiosa Nefer, la verdad. Quienes no conocen su historia, googleen porque es asombrosa. Hay una banda de videos en YouTube. Muy bien. Bueno, te sale la abundancia. Vamos todavía. Yo elegí Nefertiti. Vamos todavía. La abundancia en todo sentido. No sale económica. Si no, es a paz interior. Miren acá la flor de loto también está. Tienen que hermosa carta. Si tienen la oportunidad de tener un deck o yo sen, se los recomiendo. La Nefer. La abundancia. ¿Qué cartita que me diste? Bueno, vamos a empezar. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará? Ex-pareja. ¿No es todas invertidas? Ex-pareja y persona especial, ¿sí? Como dije en la lectura anterior, no sé si la viste. Acá conecta la energía de la situación que estás pasando. Tomá lo que es para vos y que lo demás vuelva al universo. Como dije anteriormente, si querés una lectura personalizada, agancelada, podés ingresar en mi página web que es www.supernova.com Ahí se ven bien. Sí, se ven bien. Muy bien. Ok. Heavy opción Nefertiti. ¿Qué puedo decir con esto? A ver, vamos a mirar un poquito antes de empezar a hablar. Bueno, no es menor el dato de que están muchas cartas invertidas. Vamos a separar la lectura en dos. Si sos ex-pareja, si estás buscando acá algo de tu ex-pareja, déjame decirte que esta ex-pareja está todavía negada o cerrada a hacer una catarsis y a dejar ir. Veo acá mucha conexión todavía, ¿sí? Y pensamientos y sentimientos que quizás no son tan evolutivos. Se ve que es una persona que realmente le cuesta pasar página y le cuesta mirar a futuro y le cuesta organizar sus ideas. Vemos acá alguien muy tosco que no logra organizarse en su vida, ¿sí? Y yo creo que esta persona claramente no pudo, o sea, su papel de víctima es, creo que, el estelar. Es el papel de víctima del año. Y esto claramente hace que, bueno, uno se estanque y casi lo ve estancada, estancado. Lo único que hace es tenerse lástima a sí mismo, a sí misma. Y eso, bueno, es una energía negativa para vos, ya de por sí. Creo que es una persona que se siente traicionada, que siente que lo usaron, la abusaron. O todo lo relacionado a una traición. No sé si hubo mi fidelidad o no, eso ya es un tema tuyo, pero en todo sentido puede ser una traición económica también. En fin, yo creo que esta persona está lejos de lo que es una evolución mental y espiritual, pero menos que menos. Así que, expareja, no veo acá nada más que, bueno, rencor. En cuanto a lo que es una persona especial que recién estás conociendo o, bueno, o alguien que todavía no llegaste a tener una relación. Yo creo que esta persona tiene un pasado heavy, pasado. Miren las cartas, los colores. Creo que todo indica hablar sobre tristeza, dolor, ansiedad. Si vos me haces esta lectura, me preguntas, ¿me conviene esta persona? Yo te digo que no. Yo te digo, seguí la flecha. Es porque claramente se lo ve súper atado a otra situación. Esta persona trae un pasado y te lo trae acá a vos y va a iniciar una relación con ese pasado sin haber pasado página. Y eso es lo peor, lo más tóxico que hay para iniciar una relación. Opción 2, no estás favorable para nada a esta lectura. No, acá me está hablando mucho sobre rencor y ese rencor no es bueno. Es una energía que hay que cortar. Te recomiendo una limpieza espiritual, ni bien puedas. Y más allá de eso, si estás conociendo a esta persona y estás empezando a aflorar sentimientos de querer algo más, déjame decirte que te recomiendo que tengas una charla donde puedas sincerarte y expresarle que, bueno, que seas sincero o sincera también con vos, ¿sí? Porque vemos acá un pasado, como dije, heavy, ¿sí? ¿Qué más te puedo decir, Nefertiti? Opción 2. Si elegiste esta opción, cautela, cuidado, no vulneres tu corazón. Alguien que no conoces, por más lindo o linda que te parezca, ¿sí? Esa es mi opinión personal. Bueno, vamos con la opción 3. Espero que esté más copada. Igual todas las opciones dejan, obviamente. Su enseñanza. Quiero resaltar esta carta, que es la que voy a dejar adelante de toda la lectura, la abundancia. Más allá de esta situación que estás viviendo con esta persona, lo importante es tu abundancia interior, tu abundancia personal, ¿sí? Esto es lo que más importa, por sobre todas las cosas. Ser uno abundante. Luego, ya las personas que se te acerquen a tu vida no van a ser menos que esto, ¿ok? Muy bien. Nefertiti, gracias por tu sabiduría. Seguimos con los caracoles. Caracoles, caracolas, o como se llaman en tu país. La mente me salió. Bueno, muy bien. Ok. Vamos a ver qué cartas salen. Tercera opción, caracoles, como dije anteriormente, es una lectura general. Conectá con el mensaje del tarot que se adecuó a tu vida, la situación que estás pasando, y que lo demás vuelva al universo porque es para otra persona más, ¿sí? Super power, las cartas que están saliendo, a ver si saben bien, sí. Voy a poner acá más arriba. Bien. Para mi curso de tarot, pongan pausa ahora porque les quiero explicar algo. Háganme acordar, porque si no después me olvido. Bueno, vamos a empezar. Opción tres, caracoles. ¿Qué siente, qué piensa y qué hará? Uf, bueno, cuántos sentimientos, cuántas emociones, cuántas cartas con agua, cuántas cartas de copa. Las copas son los sentimientos y las emociones en el tarot, ¿sí? Cuánta sensación de dolor o de pérdida o de dejar ir o de me voy porque no puedo más o me voy porque ya esta situación me desbordó. Esto para una expareja o quizás persona especial también puede cuadrar, pero para alguien que estás conociendo ahora te diría que claramente todavía queda tiempo por conocerse, ¿sí? Esto es algo que recién empieza y si tiene sentimientos o si vos los tiene, para cualquier opción los tiene, ¿ok? Bien. Partiendo de esa base, miren lo que es esta carta, cómo esta persona se va teniendo igual el corazón involucrado, cómo se aleja, bueno, si tu amor está en un lugar lejos o se fue lejos, claramente esta lectura es para vos también. ¿Qué te puedo decir sobre una persona que claramente en este momento se siente entre la espada y la pared? Porque no... dándole la espalda a los sentimientos. Tiene que elegir. Acá hay una ambigüedad. O sigue como está o acciona en algo más con vos. Y esto le trae una incomodidad, opción 3. Porque o tiene que dejar a su pareja o tiene que irse de un lugar muy lejos o tiene que... Es como dar un salto de fe. Creo que también, creo que esta lectura está muy involucrada para amantes también o personas que, bueno, claramente no están del todo libres como para poder iniciar una relación, ¿sí? Y eso es una de las condiciones primordiales por la cual no está con vos en este momento. En el caso de que no sea así y que esta persona se haya alejado por un viaje, te extraño muchísimo. Pero déjame decirte que ahí salís perdiendo porque su tema personal, económico, estudios, lo que fuese, son primordiales para esta persona. ¿Sí? Es una decisión tomada. En el cambio de que se hayan separado porque eran súper tóxicos, extremos, celosos, posesivos, con una codependencia emocional súper, es algo que sigue atravesando esta persona. Mirá lo pesado que fue para él o para ella, que todavía sigue estando esta energía. Creo que la decisión que esta persona tomó para él o para ella siente que es la correcta, ¿sí? Eso no, o sea, eso no deja de decirme igual que tiene sentimientos, que tiene emociones y que yo creo que uno de sus mayores anhelos es volver a verte, ¿sí? Cualquiera sea la situación que tenés con él o con ella. Pero bueno, en ninguna de las opciones me salió un regreso rotundo para esta lectura. Ya saben que yo digo lo que sale, no estoy adornando nada. Y en esta situación lo que se ve, se ve más acción que en las anteriores. Pero son acciones que quizás no lleven a nada aún, ¿sí? Sí, creo que todavía hace falta mucha agua bajo el puente, opción 3 acá. Todavía hace falta sanar. Se ve mucho más avanzado el tema de la sanidad, pero bueno, todavía hay cosas que pesan, que molestan, cargas que todavía hay que llevar. Y hasta que no se libere todo eso, creo que el camino de ustedes va a seguir siendo bastante nublado. Bastante, miren la neblina que hay acá. Cuando las cartas no se ven bien, están nubladas, es porque así está la mente de esta persona. Y también muchas cartas invertidas, opción 3. Hay mucha no acción. Creo que lo máximo que podés llegar a tener esta persona es un me gusta, en alguna red social. Pero no veo, no me salió ninguna carta directa de una conversación, ¿sí? Como positivo te puedo decir, ahora voy a explicar la carta de José. Como positivo te puedo decir que está pasando por lo que tiene que pasar, ¿sí? Uno dice, uy, qué bajó, me separé, estoy re mal, me quiero morir. Tantas cosas uno piensa que, bueno, después con el tiempo te das cuenta que fueron totalmente exageradas e innecesarias. Y lo que veo acá es que esta persona claramente entiende que esto fue lo mejor que pudo hacer. Fue una buena decisión, ¿sí? Así que opción 3, mucho para aprender esta lectura, mucho para claramente entender que las relaciones solo con amor no se hace nada. Hay que llevarse bien, hay que tener buena comunicación, hay que claramente entender que somos personas libres, individuales, y que no podemos poseer más que un objeto, a una persona no, porque no es una cosa, ¿sí? Bien, mensaje que tiro ahí porque, bueno, claramente es lo que veo en todas las cartas. Cartas de José en mente. La mente te puede jugar una mala pasada, déjame decirte opción 3, que la mente claramente tiene que ser controlada. Este estrés va de la mano, este estrés va de la mano con lo que te pasa a vos, lo que le pasa a tu persona especial. Mucho estrés en esta lectura, es momento de calmar las aguas, es momento de decir, bueno, hasta acá llego con este pensamiento. Dale un respiro a tu mente, renová tus ideas, haces cosas nuevas, haces cosas que te gusten, quisiste hacer algo toda tu vida y no lo haces porque, explicás si es tu vida la que estás viviendo, ¿no? Vivís para una persona como alguien sometido o sometida. Entonces, relajá tu mente, dale paz, refrescala, andate de viaje o, bueno, sé que el viaje no es una buena opción ahora porque mucho no se puede, pero, no sé, salí a caminar, salí a trotar, andá en bicicleta, andate a un espacio verde, tenés contrato con la naturaleza, pero solo, sola, querete, amate a vos mismo, sentí que con tu propia compañía es suficiente y que si tenés una pareja es para compartir momentos y estar bien, pero que no sea tu única ancla. Eso te va a llevar a una relación tóxica, la codependencia, ¿ok? Y claramente si esta persona llega a sanar y a regresar, cosa que veo bastante distante, que ya sea con dos personas evolucionadas que, bueno, claramente han sanado. Bueno, opción 3, mente, súper fuerte las opciones, la verdad que están tajantes las cartas hoy y me encantan porque mientras más tajante, más evolución y esa es la idea, no conformarse con palabras lindas, sino trabajar uno mismo y salir adelante por tus propios medios, ¿sí? Uno claramente es autosuficiente y se puede lograr cosas excelentes con la sanidad, con el tarot, ¿sí? Así que, bueno, como ya saben, pueden ingresar en mi página web que es www.supernova-mediotarot.com Ahí te explico lo que son las lecturas personalizadas, los cursos de tarot, bueno, todo lo que hago, ahí tienen link, todo perfecto. Ingresate a mi fanpage de Facebook, Facebook, les mando un beso, los amo. Seguime a mi cuenta, dale me gusta. Si todavía no te suscribiste en YouTube, hacelo ahora. También seguime por Instagram, supernova-tarot. Les mando un beso enorme y nos vemos en otro video de expareja, persona especial, alguien que estás conociendo. Aplicalo como quieras, seguro va a haber un mensaje súper importante para tu vida. Nos vemos pronto. Hasta luego.